El mundo de bachata, vamos a disfrutar con Sergio y Ana ¡Guapo! ¡Vamos Ana! ¡Guapo! Soy el ángel de tu banda, el único que te protege, así soy yo ¿O eres tú? La luz que me ilumina, tu sonrisa que me hace sonreír Sí, eres tú ¿En qué aventura tus mañanas? ¿En qué tranquiliza tus penas? ¿En qué hace todo por verte bien? Y tú me respondes igual Las palabras son tus manos Cuando yo te juro a ti Y cuando me caes y me levantas a mí Los novenas ¡Guapo! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!